... Buenas tardes señor presidente, buenas tardes a todos los invitados. La Secretaría Nacional de Comunicación saluda a ustedes, amigos presentes, al señor gobernador, don Julio César Quiñones, que por primera vez está con nosotros hoy en este conversatorio. Igualmente a las señoras y señores ministros de Estado, autoridades presentes, a los señores periodistas, buenas tardes, y a ustedes amigos, oyentes, amigos televidentes, que nos ven en el Ecuador y el mundo, hoy en un nuevo programa de conversatorios con el señor presidente de la República, Rafael Correa Delgado. El programa de este martes lo está levantando CN Plus para la televisión ciudadana, en los canales 48, 49 UHF a nivel nacional. La ciudadana radio y sus tres frecuencias en Quito, en Guayaquil y en Loja, están llevando esta información a más de 270 medios a nivel nacional. Nos están escuchando y nos están viendo en el mundo a través del internet, en elciudadanos.gob.c. Y ustedes amigos en el país también están siguiendo por las distintas cadenas de emisoras que están enganchando esta señal. Señor presidente, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Rodrigo. Bueno, primero disculpen los 12, 14 minutos de demora, yo me demoré 5 minutos, pero ustedes vieron que entré y no estaba listo, no estaban funcionarios del gobierno, entonces eso, que no vuelva a pasar. Muchas gracias por estar aquí a los representantes de los medios de comunicación. Como acostumbramos en todas nuestras visitas, pues hacemos un conversatorio con los medios de comunicación locales para hablar de la jornada de trabajo. Estamos viniendo cada 15 días más o menos a Guayaquil, estamos saliendo los martes, pero la semana pasada, por ejemplo, estuvimos en Amazonía. Entonces, quisiéramos estar en todos lados, pero es imposible. También salimos mucho los jueves. Los lunes hay cambio de guardia, los miércoles despacho. Viernes hay muchas veces gabinete itinerante, entonces ya no hay cómo sacarle más tiempo al tiempo. Entonces, este martes, junio 2, en Guayaquil, empezamos con la visita al Parque Histórico. Ahí se están dando muy hermosas experiencias. Ese Parque Histórico, como le decía en mi intervención, medio improvisada ese momento, cuando me dieron la palabra, reconstruye el Guayaquil Antiguo. Pero eso no debió ser reconstruido en un parque, debió ser reconstruido en el mismo lugar, mantenía esas construcciones que hacían de Guayaquil tan pintoresca ciudad. Les decía que me sentía viejo, porque muchos de esos edificios, yo los visité, eran de mi barrio, el Hospicio Corazón de Jesús, la Casa Rosada, allá en Boyacá, y Junín. Y si se hubiera tenido una conciencia conservacionista, y estamos hablando hace 25, 30 años, se hubieran conservado, reconstruido esas casas, rehabilitado en los mismos sitios. Y Guayaquil sería una ciudad mucho más pintoresca. No se lo hizo, es tiempo de corregir todavía, hay algunas casas muy deterioradas en Guayaquil, de esa época, de las construcciones de madera, con el cielo raso pintado a mano, ventanales, construcciones muy frescas, con techos bastante altos. Entonces, ojalá, ojalá se conserven los edificios donde están, eso es labor sobre todo del gobierno local. Pero bien, se construyó este parque histórico, y también como anécdota les conté, más que anécdota, para aprender un poco la historia, que esto lo hacía el Banco Central. Muchas gracias, el Banco Central rescató los bienes históricos de Guayaquil. La pregunta es por qué un Banco Central estaba encargado de estas cosas. Se siente porque tenían tanta plata, que también para demostrarle al mundo que eran cultos, también tenían su sección cultural, y aparecían como muy eficientes. Lo verdad es que tenían bastante plata, imprimían billetes. Entonces tenían para mantener los museos, los archivos, hacer el MAC, arreglar el centro cívico, hoy, centro de Luz del Faro, y hacer el parque histórico. Pero la primera pregunta es, ¿qué rayos, perdón la expresión, qué rayos tenía que hacer un Banco Central con parques históricos, museos, etcétera? Ah, que en todos lados es así, porque en todos lados la burocracia financiera domina a los países, domina el ambiente político, artístico, etcétera. Eso tiene que cambiar, hay que saber institucionalizar nuestros países. Felizmente ya tenemos el Ministerio de Cultura, tenemos el Instituto de Patrimonio, y tenemos la empresa de parques públicos, que trabaja con parques urbanos, no los parques nacionales, que los tiene el Ministerio de Ambiente. Esto es labor municipal, pero ante la falta de acción de ciertos municipios, tuvimos que crear la empresa de parques, que dicho sea de paso, está funcionando muy bien, y ellos son los que están a cargo de la administración del Parque Histórico de Guayaquil. Estaba incompleta la obra, para variarse la vida de la inconclusa, había edificios enteros, como la Casa Castañeto, como la Sociedad Artesanal de Artesanos, guardadas en piezas. Entonces ya se están construyendo esas salas. Y lo más interesante es que aquí esas casas, lo más interesante es que aquí tenemos una alianza público-privada con el Grupo Oro Verde, para que lo que era el Hospicio Corazón de Jesús se convierta en un hotel de primerísima calidad. Ya antes de que esté listo el hotel, ya es famoso a nivel mundial, ya tenemos incluso una habitación tipo que la estaba viendo en las fotografías, eso va a ser extremadamente hermoso, es estar al mismo tiempo dentro de Guayaquil y fuera de Guayaquil. Y en las casas que se están habilitando va a haber salones al interior, en estos momentos se celebran eventos en el Parque Histórico, es muy bonito, se casan en la capilla, se celebran al lado de la ría, se hace el evento, la fiesta, pero no hay lugares cerrados adecuados, entonces vamos a tener esos lugares cerrados, vamos a tener salones de diferentes tamaños, salones auditorios o de usos múltiples, va a haber el restaurante del hotel, va a haber sistema de cocinas y esto va a ser administrado por el Grupo Oro Verde, le da un porcentaje a la empresa de Parque y con eso se va a financiar también la empresa de Parque. El Estado no debe administrar estas cosas, el Estado no debe tener hoteles, cafeterías, etc. Lo importante es que hay estos servicios para el público, entonces se ha hecho una alianza público-privada, nosotros invertimos en infraestructura, ellos equipan, decoran y dan el servicio, catering para eventos, recepciones, cafetería, restaurante, etc. Esto va a incorporar a Guayaquil y a toda la región, recuerden que esto es Cantón San Borondón, todas las zonas de influencia importantes, espacios públicos, espacios de reuniones, espacios para eventos y un hotel de nivel mundial. También se está arreglando el muelle de donde partirán con el tráfico que hay en el puente de unidad nacional, les aseguro que muchos turistas preferirán atravesar el río en lancha, pero además es parte del turismo fluvial que estamos desarrollando, esto se conectará con los samanes, se conectará con Santay, se conectará con el malecón de Durán que vamos a construir, se conectará con la extensión del malecón, ahora se llama malecón 2000, en mi época era malecón Simón Bolívar, que vamos a hacer la extensión desde el Palacio Cristal hasta el puente Santay, ojalá lo logremos en nuestro gobierno, ya están armando todos los obstáculos para impedir esa obra porque por ahí hay ciertos intereses privados, está la zona de los astilleros, abandonada, pero es una zona típica de Guayaquil que abrirle al turismo sería maravilloso, ahí nacieron Emelec, Barcelona, etc. Entonces, esto es parte del desarrollo de ese turismo fluvial e incluso el turismo en el Golfo, que como también decía mi intervención esta mañana, es algo inexplotado, es algo que no hemos sabido potenciar, el Golfo de Guayaquil es una maravilla, es el accidente geográfico más importante de la costa pacífica de América del Sur, y también el sistema hidrográfico del Guayas es el más importante de esa costa pacífica de América del Sur, la costa del Pacífico. Entonces, ahí la idea es extender el turismo hasta Puná, ya llegar a mar, y por supuesto visitando Santay, las comunidades pesqueras que todavía están en situación de pobreza, pero esa es la idea, hacer desarrollos como hemos hecho en Santay. Son proyectos de mediano y largo plazo, pero la visión está ahí. También hay un muelle en la parte norte de Guayaquil, pasando el Cerro Santana, los nuevos desarrollos inmobiliarios, hay un muelle de la expresa de ferrocarriles. Entonces, la idea sería que la gente parta también de ese muelle hacia Durán para tomar el ferrocarril. Entonces, todo eso va a ser interconectado. Pero, bueno, el proyecto de recuperación del parque histórico marcha bien, el proyecto del hotel marcha en cronograma, esperamos que a principios del 2016, pues, Guayaquil y Ecuador cuenten con un nuevo hotel de nivel y de fama mundial, porque antes de que esté el Littes Hotel ya es famoso, ¿no? Realmente eso está muy bonito. Déjame ver las fotos de nuevo, los que nos siguen por televisión, y le agradecemos muchísimo a los medios que nos transmiten en vivo, pueden ver las imágenes. Si me pones de nuevo, por favor, la habitación que tenían, ahí está, miren, la habitación tipo, preciosa, ¿no? Y con los ventanales antiguos son con mucho espacio, frescas, con vista al parque histórico, con vista, bueno, a la ría es difícil de verla, pero al parque histórico, entonces hay mucha vegetación, en verdad va a ser un proyecto precioso. Luego de la visita al Hotel Boutique, como se lo ha llamado, del parque, y al parque histórico, pasamos a Los Amanes, a ver cómo va la etapa que corresponde a senderos. Eso es pasando la vía Francisco de Orellana, son unas 130 hectáreas. Ahí va a haber, básicamente, es una zona muy agreste, que se la va a tratar de conservar de esa forma, de forma silvestre. Va a estar unida con el resto del parque por un paso peatonal y ciclovía. Y, bueno, las tomas no corresponden a lo que estoy diciendo, está en la parte de las lagunas, estamos hablando del otro lado de la vía. Va a haber senderos para caminar, para bicicross, va a haber rocódromo, va a haber canopy, va a haber torres para avistamiento de aves, va a haber zonas de picnic, y sobre todo va a haber naturaleza, naturaleza en abundancia. Entonces son 130 hectáreas que esperamos a finales de julio, se incorporen ya al parque y se incorporen a los espacios verdes de Guayaquil. Luego fuimos al parque Los Amanes, el área donde va a darse la misa masiva, su santidad el Papa Francisco. Yo quisiera reiterar mi agradecimiento al Vaticano, a la conferencia episcopal, por la correcta decisión de hacer la misa en el parque Los Amanes. Realmente el santuario del Señor de la Misericordia no era solo un problema económico, era un problema técnico. O sea, era imposible garantizar la seguridad ahí, solo había una vía de vocación, había que nivelar todo, había niveles de 14 metros, entonces había que nivelar, eran terrenos privados, había problemas legales. Pero más allá de eso, así lo hubiéramos querido hacer, no había tiempo. Y técnicamente no era posible porque solo hay una vía de evacuación. Por eso después de serios estudios e informes, en verdad se estimó que podían entrar 250.000 personas con seguridad en ese sector. Pero ¿cómo controlan que solo entren 250.000? El otro millón que va a querer entrar, entonces iba a haber violencia, etc. Por eso se dio, solo se pueden hacer 11.000 con invitaciones en lo que ya está habilitado, la esplanada, el interior del santuario, etc. Pero sí nos preocupaba mucho la seguridad en ese sitio. Gracias a Dios, pues, el Vaticano, la conferencia de Picopal decidieron que se haga en Los Amanes, lo cual era la elección obvia. El padre dice que el Papa Francisco va a ir a visitar el Santuario de la Divina Misericordia, este año es el Año de la Misericordia, habrá invitados especiales, 11.000, supongo que serán grupos vulnerables, por supuesto, eso le corresponde a la Arquidiócesis y a la Conferencia Episcopal, pero supongo que serán ancianos, enfermos, etc. Y la misa de masa, la dará masiva, la dará en Los Amanes, donde sin mayores problemas podemos albergar 1.200.000 personas, ya los trabajos han comenzado de desbroce, habrá que hacer pequeñas nivelaciones, pero con una pequeña intervención eso va a quedar más que habilitado, eso está a pocos metros de donde llegó Juan Pablo II hace 30 años, de hecho desde ahí se ve la cruz y el santuario que se construyó donde fue Juan Pablo II, el altar, la cruz que había en el altar donde dio la misa Juan Pablo II, ahora es un santuario, se lo ve desde el lugar donde va a llegar el Papa, no hay ni un kilómetro de distancia. Ya está todo planificado, los trabajos continúan y les insisto, sin mayores problemas pues podremos albergar 1.200.000 personas con todas las seguridades, vías de escape, todo está programado, recorrido del Papa Móvil, ese era otro problema, en el Santuario de la Divina Misericordia era imposible el recorrido del Papa Móvil, acá, miren, así es el terreno, eso solo está desbrozado, bueno ahí sí está rellenado un poco, pero eso fue un relleno hecho hace tiempo, ahí había maleza hasta de 2 metros, pero solo es desbrozar y en otros sitios hay que hacer pequeñas nivelaciones, pero con muy pocas intervenciones, así como en Quito se está haciendo en el Parque Bicentenario la misa masiva, acá será en el Parque de los Amanes, y ustedes pueden revisar, todas las presentaciones del Papa Francisco, de Benedicto, de Juan Pablo II, siempre eran explanadas, 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 o estadios, entonces esto nos facilita mucho el manejo de la inmensa cantidad de personas que vendrán a ver a su santidad el Papa Francisco, y usted estará listo a mediados de junio. También pues ya se está construyendo, ¿cómo se llamaría?, el templete, ya, eso se está construyendo ya, y se hará pues, se hará el terraplén para colocar el templete, y todo estará listo a mediados de junio, les insisto, aquí la intervención era mínima y se garantizaba toda la seguridad. También visitamos pues otras las construcciones y desarrollos desarrollos del Parque de los Amanes, vamos por etapas aquí. Entonces ya estamos construyendo la concha acústica, que va a ser al aire libre, para albergar unas 3.000 personas sentadas, con alcodas de nivel, todas con buena visión, pero en un momento hasta 20.000 personas podrían estar escuchando un concierto, una ópera, etc., en esa concha acústica de los Amanes. Luego de recorrer los Amanes, hemos venido a la Gobernación del Guaya, donde tenemos un almuerzo popular, con diferentes organizaciones de base de dirigentes populares, etc., hemos regresado al gobierno zonal del litoral, y en estos momentos pues tenemos el conversatorio con medios de comunicación, después tendremos varias audiencias y regresaremos en la noche a la ciudad de Quito. Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos los ciudadanos que nos siguen por radio y televisión, las estaciones que transmiten este conversatorio de manera directa. Muchas gracias. A usted, señor Presidente, muchas gracias también por atender el programa. Vamos de inmediato a la ronda de preguntas, y enseguida vamos con Dayana Monroy. Dayana, por favor, ella viene por Teleamazonas la pregunta. Tenga la gentileza. ¿Cómo está, señor Presidente? Buenas tardes. Usted el sábado pasado ya dio detalles sobre el proyecto de ley que regulará las herencias. Esto ya trajo reacciones, el Comité Empresarial Ecuatoriano dice que está en contra y que esto va a desestimular la inversión. Quisiera saber usted qué opina del argumento de los empresarios, también quisiera saber qué pasa si la herencia está en bienes y si esto va a entorpecer un poco el acercamiento que estaba teniendo el gobierno con el sector. Nosotros tenemos acercamiento siempre, o sea, la puerta está abierta con diferentes dirigentes empresariales. El Comité Empresarial es otra cosa, eso es un partido político de extrema derecha y si reclama quiere decir que tomamos la decisión acertada. Yo no sé qué tiene que ver un impuesto de la herencia con la parte productiva. Ahí escuché que un dirigente empresarial decía que va a impedir la inversión extranjera, o sea, qué sé yo, Microsoft va a invertir en Ecuador y Bill Gates va a dejar la herencia en Ecuador. O sea, cualquier cosa se habla, qué difícil que es hacer las cosas en el país, con la clase de cedos analistas, cedos dirigentes y alguna prensa, que habla cualquier cosa. Diario de la Hora en tres días ha publicado dos disparates, en cuatro días. El día viernes publicó, entrevistó a una familia que me encantaría, si se compró localizada a familia que ya no me encantaría preguntarle qué información tenían. Que ellos tienen una casita de 70.000 dólares, dos hijos, ahora van a tener que pagar impuestos. Si es 70.000 dólares para dos hijos no pagan nada de impuestos. Porque el impuesto es sobre lo que me corresponde en herencia, no solo el valor del inmueble. O sea, no es que sobre la casa que vale 70.000 dólares se pague impuestos, no. Sino que si es entre dos hijos, es 35.000 por hijo, entonces sobre eso es que se paga impuestos. Y como se empieza a pagar desde 100 salarios básicos, 35.400, no pagan nada. Pero les hacían decir que rechazaban esto porque ellos son clase media y van a tener que pagar impuestos. Entonces así manipulan a la gente. El día de ayer que mandé un Twitter y con el link, uno pasa vergüenza ajena, ¿no? Confundían sociedad conyugal con herencia. O sea, si hay una empresa familiar de cuatro millones de dólares y muere el jefe de familia, su esposa recibe dos millones por sociedad conyugal, eso no paga dos reales. ¿Ya? Y los otros dos millones iban a los herederos, que si son dos hijos, pues tendrán que pagar un impuesto aproximadamente del 38%. Y está bien porque en todas partes del mundo se paga impuesto a las herencias. Y ahora nos están diciendo que somos los más altos del mundo. Qué bueno que fuera así, que tuviera capacidad política para hacer eso. Porque yo no creo en las herencias, yo creo en la igualdad de oportunidades. Creo que es la diferencia entre democracia y aristocracia. Pero además es mentira, vaya a Bélgica y cuánto es el impuesto a la herencia, vaya a Europa. Los países más desarrollados y más equitativos tienen altísimos impuestos a la herencia, más altos que el caso de Ecuador. Sí estamos entre los más avanzados. Y en buena hora, porque esa ha sido otra de las fuentes de inequidad de América Latina. Pero ¿quiénes van a pagar ese fuerte impuesto a la renta? Los ricos, no los pobres. Y eso evitará 3 de cada 100.000 ecuatorianos, creo que reciben cada año una herencia mayor a 100 salarios básicos. Pero además, cuidado. O sea, esto es lo que se llama un impuesto progresivo. O sea, los primeros dólares no pagan nada. Los últimos dólares, si ustedes reciben una herencia multimillonaria, pagan hasta 77.5%. Pero es que todo, no hay que haber sido un millón y todo pasa a 77.5%. No, los últimos dólares pagan 77.5%. Y en promedio, por ejemplo, en el ejemplo de la herencia de un millón de dólares, se paga por el siguiente 38% de impuesto. Pero así nos están engañando. Y utilizan los argumentos que nos convencen de que estamos en lo correcto. Por ejemplo, uno de los argumentos es, 80% de las empresas tienen estructura familiar. ¿Ustedes creen que eso es bueno? Eso no es bueno. Entonces, precisamente, el impuesto a la herencia hace que se democratice la propiedad. Yo daba en Twitter el día de ayer un ejemplo. Una empresa de 4 millones de dólares. Los ecuatorianos que nos escuchan, ¿cuántos de ustedes tienen una empresa de 4 millones de dólares? Será el 1 por 10 mil. Pero bueno, parece 1 por 10 mil. 4 millones de dólares. Fallece el jefe de familia. 2 millones van a la esposa. No pagan 20 centavos. Eso se llama sociedad conyugal. ¿Ok? O sea, el derecho por sociedad conyugal. 2 millones van a 2 hijos. 1 millón por hijo. Pagan cerca de 38%. 380 mil dólares. Qué fuerte. Pero están recibiendo 620 mil. Y si no tienen para pagar, bueno, tendrán que vender acciones. Y se democratiza la propiedad. Precisamente lo que ellos están combatiendo es lo que nosotros buscamos. Y eso es lo que tiene que decir el país. Nosotros no tenemos por qué ocultar nada. Querer todavía mantener una sociedad patrimonial donde, de acuerdo a ellos mismos, a los grupos empresariales que se oponen a esto, el 80% de las empresas tienen estructura familiar. Y ¿cuántos serán los ecuatorianos que tienen empresas? Máximo el 2%. Y que eso se transmita de padres a hijos de generación a generación. O estos impuestos progresivos que no son para fines de recaudación. El que dice eso desconoce absolutamente política fiscal. O sea, es un absurdo decir que un impuesto a la herencia es para recaudar. O sea, si quisiéramos recaudar más plata hay 10 mil alternativas a un impuesto a la herencia. Es un gran absurdo. Pero en este país, como las tonterías no pagan IVA, todo el mundo habla de tonterías. En todo caso, o ese impuesto progresivo que va a servir para democratizar la propiedad. O sea, aquí ellos lo plantearon muy bien. Lo han reconocido. 80% de las empresas tienen estructura familiar. Ellos quieren mantener eso. Nosotros queremos acabar con eso. El pueblo ecuatoriano decidirá libremente qué escoger. Pero en el 2017 podrá escoger seguir votando por eso para que el 80% de las empresas tengan estructura familiar. O le reelegir a la revolución ciudadana y con medidas inteligentes, justas, legítimas, técnicas, democratizar la propiedad. Eso es lo que está en juego. Nos hicieron un favor. Que quede muy claro lo que está en juego. No sé si Jimena Moroso, nuestra directora del Servicio de Rentas Internas, quiere agregar algo. Sí, solamente comentarles, Presidente, que el impuesto a las herencias en el Ecuador existe desde 1927. Si hubiera un tema, había habido un tema de inversión, no tendrían todos los países en la región. Tendrían un impuesto a la herencia a los Estados Unidos, Bélgica el 80%, Holanda llega casi al 70%, etc. Pero además de eso, en los momentos en los que Inglaterra y Estados Unidos disminuyeron mayormente su inequidad, fue precisamente cuando su impuesto llegó cerca del 85%. Eso no lo decimos nosotros. Nos dice, por ejemplo, un último libro que salió Piquetti, donde pronuncia precisamente esto, que en esos años fueron en estos países donde menor inequidad se sintió dentro de su población. No solo eso. O sea, hay más que evidencia de que si disminuye esos impuestos no es que aumente inversión. Pero nos quieren asustar. Saben jugar con el miedo de la gente. Y es chistoso, ¿no? Porque muchas veces su capacidad de convencimiento y manipulación hacen que los desheredados de la tierra sean los que se opongan al impuesto a la herencia. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes, cuántos ecuatorianos van a recibir alguna vez una herencia mayor de 35.400 dólares? Y los que reciben, cuidado, si reciben 70.000 dólares, van a pagar aproximadamente 800 dólares. Es decir, cerca del 1%. Porque los primeros 35.400 no pagan. Los segundos 35.000 pagan 2.5%. Divido para la mitad de 1.25 por 70.000, un poquito más de 800 dólares. Entonces esa es la realidad y nos están engañando. Esto no es para los pobres, no es para la parte media, ni siquiera para los ricos. Es para los ricos de los ricos. Para aquellos que reciben 200 millones de dólares en herencia. Porque aquí ha habido casos de 200 millones de dólares que no han pagado impuestos. Porque los mandaron afuera a fideicomiso. Ah, pero es que vamos a sostener con nuestros impuestos a los vagos, burócratas, a los que reciben el bono, etc. No le den un centavo al Estado. ¿Sabes cómo pueden aludir el impuesto? Esos 200 millones, en vez de repartirlo en tres hijos, repartan los tres hijos y en sus trabajadores, en 20.000 trabajadores. Y verán que no le pagan un centavo al Estado y se democratiza la propiedad. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a seguir. Y a los amigos que están por la radio, han escuchado hace un momentito a la directora del SRI, Jimena Moroz. Vayamos ahora con el telégrafo. Víctor Ha, si es tan amable, haga su pregunta, por favor. Ok, buenas tardes, señor presidente. Siguiendo con el mismo tema de los impuestos a la herencia. Usted algo se refirió también en el enlace sabatino. Y mi pregunta diría, ¿por qué mecanismo se aplicaría, o se aplicará, mejor dicho, para evitar que los millonarios de las clases más pudientes evalan el impuesto a la herencia a través de lo que usted dijo hace un momento de la constitución de fideicomisos, como usted en un momento lo señaló. Bueno, si usted revisa la estadística, y esto apareció cuando estábamos estudiando el impuesto, que insisto, no todos los países tienen impuesto a la herencia. ¿A qué ha habido impuesto a la herencia? Lo hacemos más progresivo, ¿ya? Para que los pobres no paguen nada, clase media no pague nada. Ya la clase media alta empieza a pagar un poquito, clase alta un poquito más. Y solo los multimillonarios tengan que pagar algo significativo. Y si no quieren pagarle nada al Estado, mejor, repartan entonces esos 200 millones entre 2.000 personas y verán que pagan poquito. Pero si lo reparten en 2 personas se va a pagar bastante y bien hechito, ¿ok? Porque así se logra la equidad en una sociedad. Y eso es lo que está en juego. Le quieren quitar al Estado su atribución de redistribuidor de la riqueza. Entonces nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de hacer lo que estamos haciendo. Hay que ponerlo muy claro para que la gente decida. El sálvese quien pueda el neoliberalismo o un Estado adecuadamente redistribuidor de la riqueza, que es lo que defiende el socialismo del siglo XXI y es lo que estamos haciendo. Y por lo que ha votado en 10 elecciones consecutivas el pueblo ecuatoriano. Entonces descubrimos que los ricos no heredaban, no habían herencias de ricos. Y investigando un poco más qué es lo que están haciendo, hacen fideicomisos en paraísos fiscales con la firma de la persona en vida, pero sin fecha. Muere la persona, le ponen la fecha el día anterior, y como que se han traspasado todos los bienes. Entonces, ¿qué pasa? No heredan. Van a un fideicomiso con una persona independiente, un paraíso fiscal, y si es 200 millones, ese es mi ejemplo, es un ejemplo bastante real, no vamos a decir nombres, pero un ejemplo real. Empiezan a mandar un millón de dólares mensuales al heredero o a los herederos. Ellos no heredaron nada. Está un fideicomiso, pero regalan un millón anual. Y son divisas de entrada, ni siquiera pagan. Bueno, sí, para ahí pueden pagar impuestos a la renta, pero no otros impuestos. Entonces, eso tampoco lo vamos a permitir. Esos fideicomisos de administración, sobre todo, aunque no únicamente, en paraísos fiscales, serán grabados como que si fueran herencias, porque es precisamente eso, herencias que están eludiendo impuestos. Por si acaso, averigüen qué banquero que quiere ser presidente también tiene los fideicomisos en el exterior. Sí, compañero, para completar también la pregunta, ¿cómo funciona? Precisamente se elaboran estos fideicomisos que son empresas en papel y cómo capturaríamos nosotros esta herencia que no vaya a desaparecer precisamente si es que este fideicomiso tiene los derechos, los herederos o legitimatarios que van a recibir esto una vez que fallece la persona que tiene estos bienes, nosotros presumimos herencia e inmediatamente capturamos el término de lo que es la recaudación por parte de la herencia. Tenemos registrados todos los fideicomisos y precisamente tenemos nosotros también toda la información de esto para poder ejecutar y ejercer, y sobre todo los que están en paraísos fiscales, pero obviamente se extienden a aquellos que tampoco están en paraísos fiscales porque hay en paraísos fiscales y en otros lados. Y usualmente les llaman, y estas leyes existen, existen en otros países en el mundo y se llaman leyes contra los fideicomisos abusivos, porque precisamente lo que pretenden es abusar de la norma y evitar pagar impuestos. Ojalá que se entienda que ahí están las fuentes de Inequidad de América Latina, los más ricos eluden impuestos, siempre se han dado maneras para eludir esto. Le insisto, ahora resulta que queremos recaudar más plata porque estamos desesperados. Vean, no le paguen un centavo al Estado, saben cómo, miren, le estoy asesorando gratuitamente, saben cómo pueden lograr no pagarle un centavo al Estado, distribuyendo la herencia entre muchas más personas, no solo entre uno o dos, sino ojalá, por ejemplo, también entre sus trabajadores que contribuyeron a la creación de esa riqueza. Seguimos con este programa en vivo, el conversatorio... Imagínate, Teleamazon es el que sabemos, ¿no?, que le da a los trabajadores. O Ecoavisa. ¿Por qué creen que están tan furiosos los medios de comunicación? Porque ellos son las grandes herencias. O es que es democrático, sociedades anónimas, los grandes medios de comunicación. Pasan de papá a hijito, ¿verdad? Entonces, bueno, que se le hagan a los trabajadores y no pagan 20 centavos de impuesto. Seguimos, señor presidente, les decía que este programa es en vivo, amigos oyentes y televidentes. Vayamos ahora con Shirley Sosnavas, nuestra amiga de Telegrama, por favor, adelante en la gentileza. Buenas tardes, señor presidente. Se desmiente el feriado por la llegada del Papa y cuál va a ser la estrategia que se realice para garantizar la seguridad de todos los fieles que quieren acercarse al sumo pontífice. Gracias. No, estamos planificando, esto hay que ser serio, no va a actuar muy responsablemente, todavía tenemos tiempo. Estamos analizando geográficamente para ver si una parte del país tiene azueto para que pueda acudir a la misa de Guayaquil, no necesariamente a la costa, por ejemplo, Loja, está mucho más cerca, es Sierra, está mucho más cerca de Guayaquil que de Quito. Entonces, estamos estudiando la división geográfica del país para ver a quiénes podemos dar un azueto parcial, calificado, ya voy a explicar aquello, para la misa de Guayaquil y qué otro sector del país damos azueto parcial, calificado, para la misa en Quito. ¿Qué significa parcial, calificado? Por ejemplo, el sector privado en principio no es que podemos obligarlo. Sí podemos suponer clases en colegios fiscales, servidores públicos, habrá que evaluar si se recupera el feriado o no, habrá que ver las partes legales, etc. Entonces, todo eso estamos estudiando y el país lo sabrá en su momento, tenemos tiempo. Sobre seguridad, pues tenga la plena seguridad, perdóneme la redundancia, de que se tomarán todas las medidas, le insisto, ¿no? Estoy muy agradecido con el Vaticano a la conferencia episcopal porque el cambio de la misa de masa del Santo Padre a los amanes nos facilita muchísimo las cosas. Y los niveles de seguridad son muy superiores, hay servicios básicos, electricidad, etc. Hay grandes vías de evacuación, hay infraestructuras cercanas, baños, salones para donde pueden estar los equipos, hay sistemas de seguridad, pantallas, etc., del parque ya, que se pueden adaptar para la misa del Papa. Entonces, nos presentan muchas más facilidades para garantizar la seguridad. Y eso va a estar garantizado, obviamente, en eventos extremos, ¿no? No es que haya un terremoto y usted dijo que estaba la seguridad garantizada, pero dentro de Razonable vamos a garantizar la seguridad, tanto en Guayaquil, en los amanes, como en Quito, en el Bicentenario. La siguiente pregunta de este programa la va a hacer Luis de Encalada, él viene por Radio Tropicana. Luis, escuchamos la pregunta. Señor Presidente, buenas tardes y autoridades presentes. Usted viajará a la segunda cumbre de Selati y en la Unión Europea a desarrollarse en Bélgica el próximo 10 y 11 de junio. ¿Cuál es la expectativa de los temas que va a tratar en dicho encuentro? Bueno, se van a tratar algunos temas. El tema central de la lucha contra la pobreza. Y ahí, aprovechando que tenemos la presidencia de Selagi, que yo tengo que ver el discurso inaugural, incluso tengo que presidir una de las dos plenarias, ¿no? La otra la preside el presidente de la Unión Europea. Hablaremos de que más que lo que se... El combate a la pobreza es un problema político y de justicia, más que de caridad. Por ejemplo, actualmente se privatiza el conocimiento, pero no se firma Kioto para compensar a los países que generan bienes ambientales. Esto para el caso de Europa no es tan correcto. En Europa es de las más comprometidas, hay que reconocerlo a nivel de lucha contra el cambio climático, etc. Entonces, pero hay que hablar de eso. O sea, más que la cooperación por aquí, la platita para hacer una escuela, se necesita transferencia tecnológica, apoyo para crear talento humano, relaciones internacionales mucho más justas. Por ejemplo, en función del acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología, y la tendencia a la contraria, a privatizar. Obviamente también se tomará, se tocará el tema fundamental que es el tema de la migración. Pero el tema central de la cumbre es la lucha contra la pobreza. Y tenemos que dar respuestas inteligentes a esa lucha contra la pobreza. Que no es solo la cooperación, insisto, más que cooperación necesitamos justicia. Y necesitamos en etapa de desarrollo en que se encuentran la inmensa mayoría de países de América Latina. Ya no se requiere la caridad para construir la escuelita, sino que se requiere acceso a conocimiento, ciencia, tecnología y apoyo para crear talento humano. Ese va a ser un poco el mensaje. Vamos a invitar ahora a Emilio Zamora. Emilio, él viene por Gama TV, si es amable usted, dada la pregunta. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, la Contraloría ha informado que más de mil casos con indicios de irregularidades en contrataciones, sobre todo en el sector público, se han registrado y han sido notificados a la Fiscalía. En este contexto, el Contralor Carlos Pollitt no lo ve correcto que se pretenda arrestarle de alguna u otra manera capacidad de controlar a través de una enmienda constitucional. Con lo ocurrido, sobre todo, con la asambleísta de Esmeraldas. Entonces, la pregunta es, básicamente, ¿considera usted que la Contraloría quedará disminuida en sus funciones? ¿Cuál es su criterio en ese sentido? Mire, cuidado, porque así es el país, ¿no? Entonces, ya se pone de moda la lucha ante corrupción y empezamos con la cacería de brujas. De los 1.500 casos que habla Contraloría, vaya a averiguar cuántos son de gobiernos locales. Le aseguro que es el 90%. Hay muchísima corrupción. Tengo que decir, y usted sabe que no eludimos responsabilidades, ojalá fuera nuestra tarea, para poder solucionarlo. Pero gran parte de la corrupción está en gobiernos locales. Si usted vaya a ver, que la inmensa mayoría de esos casos están en municipios, prefecturas, universidades, entidades autónomas, etc. No en el gobierno central, que tiene, por ejemplo, muy buenos sistemas de compras públicas, pero obviamente esto minimiza la posibilidad de corrupción, no es que se la puede evitar por completo, pero jamás toleraremos. Esa es la gran diferencia en todas partes del mundo de corrupción. Pero una cosa es que se tolere la corrupción, otra cosa es que sean casos aislados, que si son descubiertos, se enfrentan con todo el peso de la ley, de la verdad, de la justicia, etc., como nosotros lo hemos hecho. Yo creo que está, si son las palabras del Contralor, con todo respeto está confundiendo un poco las cosas. Está confundiendo la auditoría en el buen uso, uso honesto de recursos públicos, con la auditoría de gestión. O sea, la Constitución le dio capacidad a la Contraloría de hacer auditoría de gestión. Y eso es terrible. O sea, la auditoría puede decir al gerente de Tame, usted cometió este error, debió tomar esta decisión de marketing, entonces lo glosamos. Es una barbaridad. Eso es lo que se está enmendando. No que el gerente de Tame se haya cogido un millón de dólares para construir una nueva casa. Eso es peculado. Eso lo va a poder seguir haciendo Contraloría. Pero es un absurdo que Contraloría pueda hacer auditoría de gestión. Entonces, eso es tan subjetivo. ¿Usted paquetan los gerentes? Y le doy casos muy concretos. O sea, casi al inicio de nuestro gobierno tuvimos un grave problema porque los auditores de Contraloría dijeron que Petroecuador, en vez de comprar tickets, tenía que comprarse un nuevo avión. Esas son decisiones gerenciales. Depende de la liquidez, de las perspectivas, de 10.000 cosas. Entonces, eso es lo que no puede hacer, creemos que no puede hacer Contraloría, tenemos la capacidad política para hacer la enmienda y es la enmienda que se está haciendo. No es verdad, no creo que lo haya dicho con todo respeto el Contralor, que se le está impidiendo que audite, o sea, el buen uso de fondos públicos. Se está limitando esta auditoría de gestión, que es una barbaridad, es una brecha enorme por la que cualquier cosa puede pasar. Entonces, van auditoras de Contraloría, que con todo respeto muchos de ellos no han administrado un kiosco de sándwiches de chancho en su vida, y le van a decir al gerente de la empresa pública, usted tomó una mala decisión y debió, en vez de comprar tickets, tener un avión propio. Eso no pueden hacer. Otra cosa es que se hayan robado la plata. Entonces, es la auditoría de gestión la que se está limitando, no la auditoría del buen uso, honesto, de acuerdo con la ley de los fondos públicos. Así que estamos claros en eso. Muy amable, señor Presidente, este programa es en tiempo real. Vayamos con Tyron Lindo, por favor, si es tan amable, la pregunta por la televisión pública. Adelante. Señor Presidente, autoridades, buenas tardes. La Premio Nobel de la Paz de Goberta Menchú se encuentra de visita en nuestro país. Ella, entre varias actividades, tiene programada justamente una visita al Pozo Aguarico para constatar los daños ambientales provocados por la transnacional Chevron en la masonidad de nuestro país. Entonces, ¿cómo favorece justamente o en qué medida favorece la visita de esta destacada personalidad a nivel mundial en la lucha que está llevando el Gobierno Nacional para exigir justicia en este caso, señor Presidente? Bueno, innegable la autoridad moral de Goberta Menchú, además que pertenece a los pueblos ancestrales de nuestra América. Entonces, es una querida amiga, Goberta, he hecho seis pasos, le agradezco muchísimo. Ni siquiera sabía que estaba en el país, está tan ocupado. No sé, ya llegó, porque me estaban informando que quería reunirse conmigo, pero no sabía que ella estaba en el país. Bueno, es por supuesto una gran ayuda. Mientras más gente, sobre todo de la trayectoria, del prestigio, de la solvencia moral de Goberta Menchú, pueda denunciarle al mundo lo que hizo esta empresa corrupta y corruptora de nuestro país, mejor. Y les insisto, o sea, al que le quede alguna duda, es tan fácil como venir a Ecuador, que era uno de los tantos campos operados por Texaco y meter la mano en los charcos todavía dejados por Texaco. Ellos no niegan eso. Ellos lo que dicen es que eso fue hecho por Petro Ecuador. Es mentira. Podemos ir a campos y a lagunas, lagunas, ¿no?, dejadas por Texaco, donde nadie más operó. Y eso le pueden preguntar a las comunidades. Entonces ya dirán 500, 600 personas se pusieron de acuerdo para mentir. Ya va a ser más difícil, ¿no?, de tragarse esa piedra de molino. Entonces es inocultable lo que hizo Chevron por millones, centenas de millones que tenga, para tratar de destrozar la verdad, al país, etc. Y toda ayuda, como la reguerta Menchú, nos favorece en la lucha contra esta empresa corrupta y corruptora, porque también hay una cosa que deben tener claro, compañeros. Ese desastre en Amazonía es más grave que el Exxon Valdez en Alaska, que el de British Petroleum en el Golfo de México, pero además con una gran diferencia moral. Exxon Valdez y British Petroleum fueron accidentes. Aquí esto fue deliberado, porque eran amazónicos no más, eran ecuatorianos no más, y utilizaron tecnologías obsoletas prohibidas en su propio país para ahorrarse unos cuantos dólares. Es decir, no es un accidente, es un crimen. Pero pese a ello, esta gente quiere quedar en impunidad. Y toda ayuda, como la reguerta Manchú, es bienvenida y agradecida. Muy amable, señor presidente. Leonor Vázquez tiene una pregunta de CN Plus. Adelante, Leonor. Muy buenas tardes, señor presidente. Luego que la Corte de Estados Unidos desestimó la demanda realizada por los hermanos Isaías en la que pedían una millonaria indemnización. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Y qué está haciendo el Estado ecuatoriano para lograr la extradición de los hermanos Isaías? Bueno, lo que ha hecho la Procuraduría de Nueva York, me parece, es darle la razón al Estado ecuatoriano, que se actuó en derecho. Porque los Isaías reclamaban que la intervención de la EGD había sido ilegal. Recuerden que nuestro gobierno, después de 10 años de la crisis, fue el que se atrevió a incautarle los bienes a los Isaías, estaban en impunidad. Debían centenas de millones de dólares y no le habían incautado ni, qué sé yo, ni un poste, ¿verdad? Nosotros le incautamos cerca de 200 empresas para recuperar en algo el robo multimillonario que le hicieron al Estado y a todos los ecuatorianos. Entonces, como estos son sabidos, se victimizaron con ayuda de algunos medios de comunicación y quisieron decir que se les había incautado o confiscado los bienes, que es otra figura. Confiscar es arbitrariamente quitarle algo a algo. Acá se le incautó porque debían centenas de millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Y lo que ha hecho el Tribunal de Nueva York, las autoridades respectivas de Nueva York, es darnos la razón, darle la razón al Estado ecuatoriano y evidenciar una vez más el descaro de esta gente. Que después de quebrar al país, pues todavía pretenden que el país les pague. Sobre la extradición, se ha presentado todo lo que nos ha pedido el Departamento de Estado, todo, se han hecho reiteradas peticiones, esto está en manos de Fiscalía y Cancillería, pero es claro que no existe la voluntad política. Esto es prácticamente discrecional de los Estados. Es claro que no existe la voluntad política de enviarnos a ningún prófugo de la justicia ecuatoriana, llámese Isaías, Pedro Delgado, etc. Somos los que más queremos eso. Hemos hecho todo lo que se tenía que hacer, pero siempre nos ponen un pretexto adicional. Y si usted analiza la historia, no solo con Ecuador, con toda América Latina, el mundo entero, no es práctica de Estados Unidos atender las extradiciones pedidas por los demás países. Ojalá eso algún rato cambie, porque todo prófugo de la justicia, sobre todo latinoamericano, va a parar a Miami. Tenemos una última interrogante, señor Presidente. Nicole Kalil lo va a hacer por TC Televisión. Adelante, Nicole. Buenas tardes, compañeros. Señor Presidente, ¿conoce usted cuáles eran los estudios en los que se basó el exgobernador del Guayas, Rolando Panchana, para decir que el Santuario del Señor de la Divina Misericordia no era el sitio ideal para realizar la misa campal? Buena pregunta. Mire, a mí me invitan hace dos semanas a visitar el sitio. Yo ya sabía que tenía graves problemas y cuando veo el sitio me quedo realmente preocupado. Hago una reunión a las 7 de la noche ese día, pidiendo 72 horas para confirme responsabilidad. Me indiquen si se puede o no se puede, por parte de la policía, Fuerzas Armadas, Secretaría Nacional de Riesgo. Y en menos de 16 horas sale el gobernador diciendo que no se podía. Entonces, si él tenía los estudios, ¿por qué no lo dijo antes? Y si no los tenía, ¿cómo es que lo dice? Supóngase que el día viernes decían las diferentes instituciones que con tal inversión, con tales trabajos, sí se puede albergar 1.200.000 personas. Entonces, no podemos permitir esa clase de apresuramiento. Le insisto, si tenía los estudios, ¿cómo hasta el día martes que yo visité esto seguían los trabajos, nadie decía nada? Y si no tenían los estudios, ¿cómo puede aseverar una cosa así? Entonces, en esto hay que actuar con mucha responsabilidad. Presidente, muchísimas gracias. El programa ha terminado el día de hoy. Agradecemos su gentileza a los señores ministros, a los periodistas, a ustedes, amigos en casa, y donde nos están sintonizando el programa de hoy. Una muy buena tarde, Presidente. Bueno, se me permite una aclaración, porque ya estoy cansado. Ahí veía un artículo de Dios del Universo, yo no compro eso. Me mando un resumen de noticias en mi Perlín. Entonces, que yo dije que hay que estudiar antes de casarse. Por supuesto, me ratifico mil veces. Entonces, pedían a la brillante conclusión ratificando que el eje del plan familia es la abstinencia. Es otro cuento que se ha inventado, ¿hasta cuándo? Entonces, vamos a ver si utilizamos la ley de comunicación para obligarlo a rectificar el universo. Porque repiten, repiten. Entonces, es una verdad absoluta que la abstinencia es la base del plan familia. Eso es mentira. Es una de las tantas alternativas, posponer el inicio de la vida sexual. ¿Qué le dicen a un niño de 12 años que va a pedir preservativos al centro de salud? Tenga nomás, amiguitos. Por supuesto que decirle, oye, ¿por qué no esperas un poco? Etcétera. Pero ya lo pusieron como la base del plan familia. Eso es mentira. Es mentira que se ha parado los programas en los centros de salud. Se ha tratado de dar una visión integral, que hablen con los padres, formación en valores, responsabilidad, sin excluir lo bueno que se estaba haciendo. Pero ya en base a la repetición, resulta que el eje del plan familia es la abstinencia. Por favor, demuéstren. Y si no lo pueden demostrar, vamos a ver si mañana algún medio de comunicación dice el universo vuelve a mentir. Esperaremos aquello. Un fuerte abrazo. Muy amable presidente. Ciudadano TV presentó Conversatorio del presidente constitucional del Ecuador con medios de comunicación desde la ciudad de Guayaquil.